La Fundación Europea En este momento ya educando a 280 niñas en una situación francamente de necesidad de todo tipo de ayudas y desarrollo, pues para la Fundación es una verdadera satisfacción. El Real Madrid como fundación y como club es una marca que va más allá de la parte de ganar. Se ha preocupado por trabajar con la parte social de las personas y de los países con más problemas. Lo que siempre digo, que gracias a la Fundación el Real Madrid no solo es el mejor equipo dentro del terreno de juego, sino que los fuera también. Los tres principales objetivos de este proyecto al final es conseguir el empoderamiento de la mujer, evitar el matrimonio a temprana edad y sobre todo el abandono escolar de la mujer. Creo que es un proyecto precioso, es muy bonito y uno de los más importantes de la Fundación.